Español tío, poneme en español Esto es un poco mas argentino Para todo gas chaval Esposa Bueno yo la sigo, no pasa nada Y me cierra la puerta en la cara Que mala onda Ay Que paso Bueno ahorita no pasa nada Tampoco me arruina desde la tarde Le paga los Oh my god Que acaba de pasar Pero que acaba de pasar bro Ey Pero que pasa bechos cerotes, que tal están Como les va, que tal les beneficia de la actadura de Bukele A mi me va bien, no me quejo No me quejo, mira me compraron unas pastillas Acá no se para qué, pero bueno tengo pastillas Así que no me puedo quejar 12 minutos 12 minutos en español No hablan gringo Y si uno esta viendo la hipnosis es como que un juego de que En plan que estas ahí con tu Mujer va, se echan ahí unos traguitos Se comen ahí unas pupusas Y todo tranquilo hasta que llega un Un policía, eh, se verguía a tu vieja Y bueno el maestro sigue por su vida ahí, no? Y la acusa de que, que bueno Que ha matado a 6 personas y ha cometido 20 actos terroristas A mi me gusta, me llama la atención Así que, déjame ver si esta grabando esta hueá Eh, si, si esta grabando creo Bueno creo que 12 minutos se llama, no? No porque tienes que esperar 12 minutos A que empiece el perrojuego Si, si, eh, bueno 12 minutos tal vez al cuadrado, no? Espera aquí unas 20 horas ¿Cómo salto yo esto loco? La F, espacio Enter, el izquierdo, el derecho Hellooo Voy a cortar esto obviamente Porque es que, mira, a ver Un juego así rápido te mata la pasión Más si no hay cinemática, solo esta un reloj Basura ahí enfrente dando vuelta Mira esto por cierto, eh Mira esto por cierto, eh A mi me ha ido Cuidado wey, cargama de, quiero jugar Pero en serio Es la peor intro de un videojuego en toda la historia del universo Es la peor introducción a un juego Ala pues estoy en el bote por andar viendo niñas menores dice El puerto max ahí básicamente Ah bueno Bueno pensé que le iba a dar un tetuntazo a la puerta Y le iba a abrir a pedrada la verdad Español tío, poneme en español Eso es un poco más argentino Va todo gas chaval Esposa Bueno yo la sigo, no pasa nada Y me cierra la puerta en la cara Que, que mala onda Ay Que paso? Bueno ahorita lo arreglo, no pasa nada Tampoco me, me, me arruina desde la tarde Le paga los Jajajaja Jajajaja Que acaba de pasar? Pero que acaba de pasar? Jajajaja ¿Qué estás leyendo? Oh, no es realmente tu cosa Oh, oh, intentame ¿Te vas a hacerle a mí? Es un libro de meditaciones, cosas zen No, no es mi cosa ¿La puedo matar o no? No tengo nada que preguntar ahora mismo No hay mal, yo quiero matar a esta perra ¿Qué? No coming back from this If I do this I'm a killer forever ¿Qué? 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 Oh, Dios Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¡Estoy perdido! O seaở delicious Tomás ¿I дня? ¿Toma, Dios? Mato al policía también, a verga Yo mato al policía Ya me escondo acá Pero que heavy, huevo ¿De verdad puedes matar a tu esposa? No, no, no Que brutal Voy a matar al vecino también Creo que esta perra me engaña Para mí que esta zorra me engaña Vamos a ver De amorcito ¿Falta algo o viste algo? Ya salgo del trabajo Perdona Que susto me dio Que susto me dio Que susto me dio Que susto me dio Está interesante decirlo Sentate en la mesa Puebacho Es mi comida Bueno, ahorita viene el sexo Ahorita viene el sexo Cuidado que viene el sexo Basta de comer ya Mira, comer cuca Hay que comer cuca ahorita Después de comer el pastel Y todo eso Ahorita hay que comer cuca Dame cuca Le vamos a hacer un drama Aquí de tóxico El inodoro Ni modo, tengo que echar el cabo No sé qué hacer No sé qué hacer Ya me he perdido Uy Aquí viene tormenta ¿Túeno? 베- Trueno En este mes Escudiremos la luz Sí Sí, acabamos de escuchar el estorbo, Roland. Un estorbo y un estorbo. ¿Qué piensan de la próxima? ¡Qué culera! ¡Qué basura esta maita! Joder, qué culo tiene. Buenas tardes, la verdad. No es por nada, pero... Agradecida con el de arriba, ¿no? ¡A ver, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Shh! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Que yo voy, mi puta! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Que te van a verguear! ¡Te van a verguear! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Estoy con la policía! ¡Vale, por favor! ¡No puedo llegar a esa puerta! ¿Por qué? ¡Yo! ¡Sí, tú! ¡Los manos detrás de tu espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! Cagaste, mi compa, porque te voy a matar... Te voy a matar, te voy a darle la matada de tu vida, perro. ¡Me nervio! Yo intenté matarlo, eh. Yo intenté matarlo. Yo intenté matarlo. Mira, a ver, si hay un poquito de paseo, ¿quién es? Eh, pase él, seguro. Ahora tú, manos detrás de tu espalda, por favor. ¡Hacme! Cagaste, ¿por qué te va a dar? ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ah, no! ¡No lo maté, pero lo apuñalé! ¡Lo maté! ¡Ah, ya lo apuñalado! Yo con... Me conformo con haber apuñalado a este perro. El... ¿Doló aquí? ¿Holo? ¿Polic metres? ¡Comón salido! ¡Qué tiene! ¡Dolo muero! ¡Hola, la 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 en caja! ¡El... ¡ Mini u oficina! ¡ сюда le pido, ¿se maté? ¡No miten! Que basura, que basura Pobre escuadroco Uy, 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 que lo mató, lo mató Pero si estaba sacando, si el hígado se le ha caído al suelo y se le ha derramado ahí ¿Cómo no se va a morir? Hombre Tengo el cuchillo Tengo el cuchillo al perro de acá Decide que el chile se reinicia a cuartel hora de la poli Bueno Bueno, vamos a comer pastel, hombre ¿Qué más da? Otros temas Eh, pedirle que es un momento Ok Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando, loco Deblade a la corona, a ver, eh, sí le quería hacerse Realmente Ah Ahhhh... Esperemos media hora acá, ¿no? Este juego va a esperar mucho. Mmm... ¿Y si cogemos? Mmm... Es bueno... Voy a ver Ok, voy a ver Ok, voy a ver Ok, voy a ver Espera, ¿qué es? ¿Un botón? ¡Lo tengo! ¿Estás bien? Vamos a matarlo, perro. Vamos a ver. ¿Ya llevo el cuchillo o no? Sí, sí, ya lo llevo. Eh, pues hombre. Vamos a prender nada. Ay, nos van a matar, loco. Nos van a matar. ¡Sí que nos van a matar! ¡Ah! Bueno, me voy. Hola. Bueno, tranquilo, no hace falta la violencia. Bueno, ya está, yo ahí lo dejo, loco. Eh, se la cuiden, se la lavan, se les quiere, se les ama. Hasta la próxima. Eh, adiós.